Querido enemigo, déjame en paz No ves que no cuento contigo para avanzar, no, no Que cada paso que doy estoy creciendo Déjate a tono que suelto, mueres por dentro Un poquito más de lo que ya no estás Por mucho que intentes contra mí jamás nada conseguirás Porque yo tengo el tom, yo hablo la verdad Y tú solamente hablas mierda y por eso vas de tema Para que todos sepan del problema Y así me intentan cuando yo les prenda la hoguera Si no me presten atención porque esto no es para cualquiera Para los que tengo calos y los que no valen la pena Y si recuerda cuando lo pasábamos bien Y en la party por la noche ellos decían ser mi friend Pero algo cambió, si es que a mí me fuera bien Es algo que el tiempo me ha dicho que no saben comprender Querido enemigo, déjame en paz Que a mí no me gusta esta baila y no, no, no Yo uso la música para unificar y no Para apuñalar por la espalda Pues ahora me ha vendido y voy de fashion Y voy de voz y paso de vosotros porque a mi nivel no estáis Y es que esto es una oscula, ay vaya donde vayáis Que sepáis Matibol, mi nombre escucharé Querido enemigo y déjame en paz No quiero saber de envidia ni de maldad